Bueno, justamente la instalación de estos ensayos lo que nos permite, lo que nos va a permitir es tener esto en vivo e indirecto para que la gente pueda observar y pueda ver el comportamiento de la especie, del espaciamiento, todas las cuestiones que tienen que ver con el manejo forestal. En las agencias, bueno, o sea que estamos trabajando dentro del programa forestal, en la agencia de 25 de mayo también estamos trabajando con pergamino en todo lo que tiene que ver con el muestreo de suelos. La idea de esto es, bueno, que el productor sepa que hay experiencias en esta zona, que se pueda contactar con nosotros y que, bueno, cualquier inquietud que pueda la podamos canalizar a través de los distintos medios en esta situación por ahí más distinta que nos toca vivir en este momento. El criterio que empleamos para estos módulos demostrativos, que es una hectárea de álamo y una hectárea de sauce, fue en primer lugar pensar espaciamientos de plantación que permitan el crecimiento de una pastura. Es un espaciamiento de 5 por 9, lo que nos da una densidad aproximada de 2.220 plantas por hectárea. Y esto lo que nos permite es esto, entrar con un disco, entrar con una sembradora y poder mantener una cobertura arbórea bajo el monte, por un lado. Por el otro lado también ensayar clones que están disponibles en el Inta Delta, en el caso de Álamo, el Inta Carabelas y el australiano 129.60, que, bueno, probar un poco cuál es el mejor material, si hay un crecimiento diferencial o no, el tema de la copa, que en el caso de los sauces, que también estamos probando distintos materiales, notamos que a los 7 años hay materiales que de alguna manera tienen una mejor copa o un mejor desarrollo de la copa que otros y que, bueno, permitirían a su vez un manejo forrajero por ahí más interesante y más largo plazo dentro de la rotación forestal. Bueno, nosotros desde el programa forestal estamos trabajando en esta alternativa productiva, que son las forestaciones en un marco de sustentabilidad ambiental, social y económica. Desde el punto de vista ambiental nosotros tenemos que conocer cuál es el impacto que puede generar en los suelos de la región. Entonces, en este momento estamos haciendo un muestreo bajo el monte y en una situación sin monte para ver si hay algún impacto en los stocks de carbono o las características físico-químicas que pueda tener ese suelo, de la forestación, que siempre recordemos, si bien podemos tener algún impacto, uno no tiene que perder de vista la cuestión de paisaje y la escala a la que estamos llevando a cabo estas experiencias. Siempre son experiencias puntuales y el bajar la densidad, el aplicar podas, esto también genera o disminuye el impacto que pueda tener en el ambiente pampeana, aunque naturalmente no tiene agua. Y lo que tenemos que siempre tener en cuenta es, por un lado, el distanciamiento al que vamos a plantar el monte para permitir el ingreso de la siembra de las máquinas para trabajar y laborear y poder sembrar una pastura en el monte. Y, bueno, ¿y qué especies? Esto también es una pregunta que estamos tratando de resolver, porque, bueno, hay especies, como puede ser el pastovillo o la festuca, que tienen o toleran una mayor tolerancia al sombreo que, por ahí, una alfalfa, que es una especie netamente heliófila, pero que esa alfalfa se podría usar en los primeros estadios de la plantación cuando el monte recién arranca para realizar reservas forrajeras en forma de rollo o fardo. En los últimos años hemos notado esto, un incremento de la demanda, sea por sombra, por reparo, por tener otra alternativa en los establecimientos agropecuarios. Y, bueno, tanto en Junín, Vedia, como en Nuevo de Julio, estamos tratando de responder a esa demanda con conocimiento técnico de, bueno, cuál es el esquema de manejo, el espaciamiento, los clones, qué variedades, qué especies, dónde se pueden adquirir esas especies. Y también, bueno, en el caso de Junín, Vedia, hay disponible material de plantación para aquellos productores que quieran hacer una pequeña experiencia para iniciarse en el tema, que, bueno, se pueden contactar con nosotros para viabilizar.